Contigo en la distancia estoy Cielos pretendo, ya que me tratáis así ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo ¿Qué delito he cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor Si el delito mayor del hombre es haber nacido Solo quisiera saber para apurar mis desvelos Y dejando a una parte cielos el delito de nacer ¿Qué más los pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron? Que yo no goce jamás Nace el ave Y con las ganas que le dan belleza suma Apenas es flor de pluma o ramillete con alas Cuando las etéreas alas corta con velocidad Negándose a la piedad del nido que dejó en calma Y teniendo yo más alma Tengo menos libertad Tengo menos libertad ¿Qué? Nace el bruto Y con la piel que dibujan manchas velas Apenas signo es de estrellas Gracias al doctor Pincel Cuando atrevido el cruel La humana necesidad le enseña a tener crueldad Monstro de su laberinto Y teniendo más instinto Tengo menos libertad Nace el pez que no respira Aborto de ovas y lamas Y apenas bajé el de escamas Sobre las ondas se mira Cuando a todas partes gira Mediendo la inmensidad Mediendo la inmensidad De tanta incapacidad Como le da el centro frío Y yo con más albedrío Tengo menos libertad Nace el arroyo Culebra que entre las flores se desata Y apenas sirve de plata Y que la rosa se quiebra Cuando un músico celebra de los cielos La piedad Que le dan con majestad Campo abierto a su ira Y teniendo yo más vida Tengo menos libertad Y llegando a esta pasión Un volcán Un etna hecho Quisiera arrancar del pecho Pedazos del corazón ¿En qué ley? ¿En qué razón Divina O humana cabe Que me falte dolor grave A mí Privilegio tal que Dios Le ha dado un cristal A un pez A un bruto Y a un ave Gobierno de México Gobierno de México Gobierno de México No Un, no, 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 no. Gracias.